Buenos días a todo el mundo, estamos en el parto en directo de nuestra perrita Molly, de la raza pastora australiana os vamos a enseñar cómo asistir a un parto natural de un perro y vamos a ver todo el proceso desde el principio hasta el final esperemos que vaya todo bien y que todos los cachorritos nazcan sanos y que no haya ninguna complicación durante el parto ¿vale? cualquier pregunta o cualquier cosa que quisierais preguntar lo podéis preguntar y yo os iré respondiendo a medida que vaya recibiendo los mensajes ¿vale? para los que os vayáis conectando por favor compartir el vídeo a toda la gente que quisierais que lo viera así le llegará más gente, darle like al vídeo que así youtube lo va a recomendar y si no estáis suscritos suscribiros al canal para apoyar este tipo de vídeos y darle a la campanita para que os vaya avisando de las notificaciones muchas gracias y espero que os guste el directo que he empezado a hacer del parto de Molina bueno el primer macho que ha nacido negro tricolor como la madre recordamos que en el cruce ha sido Kai que es rojo mirlo rojo mirlo que nació de un azul mirlo y de una hembra rojo tricolor y Molly viene de una hembra azul mirlo que es la kitty y de un macho negro tricolor ¿de acuerdo? esperamos 7 cachorros más si todo va bien y de momento este que ha nacido es grande está gordito eso significa que la alimentación ha sido la adecuada se ha alimentado correctamente ella estaba comiendo alrededor de 3 botes de pienso que estaríamos hablando de unos 450 gramos aparte le daba 250-200 gramos de carne picada de pollo o vacuno ¿vale? nunca cerdo porque si no le preocuparía diapera si se alimentan bien las madres después de los cachorros nacen gorditos, sanos y no delgaduchos ni con falta de fuerza así es más fácil tirar para adelante la cámara ¿vale? gracias a todos a los 4 que hayáis dejado un like en el vídeo a esos 4 muchas gracias porque YouTube recomendará este vídeo para la gente que se conecte con en relación a partos naturales o algo que haya algo directo muchas gracias a esas 4 personas que apoyan también el vídeo gracias a todos los que estáis compartiendo el vídeo muchas gracias podéis ver aquí el cachorrito ¿veis? macho colantera ya está ya está la morie es muy celosa de su primer cachorro cuando tiene muchos ya se deja un poco más pero los primeros no se los toques que que quiere estar con con el cachorro el 100% y eso es súper bueno bueno, bueno, bueno ¿cómo os estáis animando? muchas gracias a las 13 personas que hayáis dejado like en el vídeo muchas gracias estamos aquí en un parto en directo de la cámara de la Molly la Molly hacía un año que no criaba de hecho es la última vez que tuvo cachorro por el 28 de diciembre del 2020 vale, así que más de un año o sea, hay que descansar por supuesto aquí a las perritas para que después estén fuertes para cuando tengan que tener cachorritos y no las explotamos nos gusta hacer las cosas bien respetando la vida respetando la salud respetando a nuestros perros este parto en directo está siendo grabado directamente desde nuestra casa cría familiar responsable y y al final pues eso es lo importante ¿no? la transparencia ¿no? de que podáis ver en vídeo y en directo los partos ¿no? de nuestros perros de esa manera creamos una transparencia que veía por su ausencia hoy en día en en el mundo del perro ¿no? la gran mayoría pues mucha publicación de machos hembras cachorros disponibles y si los llamas parece que le estén molestando ¿no? de que le preguntes por cachorros nosotros aquí en Tres yunas enseñamos los partos en directo hacemos vídeos sobre la raza os enseñamos desde el lugar donde nacen nuestros cachorros y que podáis ver el proceso de vuestro cachorro como nace o de como nosotros hacemos las cosas ¿no? si no es el caso de que te vaya a tocar tener el cachorro todavía gracias a todos los que estáis dejando comentarios gracias a las 18 personas que hayáis dejado ahí like en el vídeo muchas gracias tomároslo con calma porque un parto natural no es un parto que vaya a durar dos horas ¿eh? pero si me acompañáis a la Molly y a mí y a los cachorritos en este proceso lo agradeceré porque de esa manera podréis aprender muchas cosas que os iré explicando después seguramente del vídeo este recorte y solamente dejé algunos momentos más importantes y ya está pero de momento vamos a ir grabando en su totalidad el parto cuando veis que el moody coge al cachorro la cabeza o el cuello o lo que sea no apretar prácticamente simplemente es como aguantar para mover de un lado a otro ya se lo lleva al sitio donde quiere estimularlo donde quiero limpiarlo y simplemente es para mover de un sitio a otro y ya está os asustéis y diréis que le está cogiendo la cabeza que le está cogiendo el cuello no os preocupéis saludos voy a ir saludando a la gente a ver JJ saludos Oscar Abella saludos Lorena Martí saludos María Sánchez García y Aiza Martínez saludos a todos bienvenidos al al directo bueno ahora que estáis aquí algunos comentaros creo que fue Lorena que también comentó en el vídeo anterior que subí la nueva ley de protección animal lo que ha establecido es que ahora los perros ya no son cosas son seres que sienten son seres vivos vale y lo del tema del DNI de momento no hay nada probado he estado informándome con con veterinarios de Igualada de Ódena de Coibató he preguntado a varios vale porque a veces algunos puede ser de la información he visto un mail del del colegio de veterinarios de Cataluña de que esta noticia que salió en varias redes sociales y demás y a un periódico importante de momento no es como lo han contado como debería ser contado más que nada es una ley que todavía no está aprobada lo del DNI con lo cual aún no es obligatorio el tema del DNI ni se sabe si acabará siendo vale comentarlo porque el vídeo que hice en relación al DNI en relación al cambio a nivel legislativo que tenían los perros que ya no eran cosas sino eran seres vivos seres que sienten seres como deberían de ser desde hace siglos y bueno simplemente dejaros ahí el detalle de momento no tenéis que hacer nada ni ir a buscar el DNI a ningún lado primero los veterinarios no tienen constancia segundo el colegio de veterinarios ha confirmado de que de momento no hay nada de eso que es como una especie de bulo que todavía no ha sido confirmado a nivel de las autoridades pertinentes que son los que tendrían que atorlar esto ya sea colegio veterinario departamento de agricultura y pesca etc vale así que de momento el DNI apartado pero si lo que sí que es que ha entrado ya por ley es que estos preciosos animales ya sean perros gatos no se consideran cosas sino que se consideran seres vivos que sienten y padecen saludos a Nico Renón Andrea Forero Raquel Mg99 Feina saludos a todos bienvenidos al chat todo lo que podáis aportar a nivel de comentarios compartir con vuestras amistades familia yo que sé quien queráis compartir no me importa de hecho me gusta que la gente vea un proceso tan natural como este de la vida misma como nace ¿no? la vida y todo lo que podáis dejar like pues muchas gracias de momento 20 personas han dejado like muchas gracias YouTube gracias por tus likes compartirá este vídeo y será promocionado para que la gente lo pueda ver en directo JJ de nada siempre informando a la última en nuestros vídeos sobre cualquier tema de esto relacionado con los animales Larisa de la Silva gracias por esta oportunidad de nada vamos Molly sí ahí a tope inmobiliaria Ibiza Secrets gracias por el vídeo David yo en casa viví un parto de 11 cachorros y es una sensación increíble pues pues tú bien sabes lo que se vive cómo se vive los nervios también que hay por todo y que la experiencia es única que se vive Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.